¿Qué? Eh, ajá, ¿no? ¿Oye? ¿Qué? ¡Señora! ¿Cómo lo sabes o grande? ¡Ay, ya! ¡Ay, déjenme comprar y me averigüen el trabajo! ¡Vamos! ¿Cuántas? ¿25? No te vi nada ¡Papá! ¡Emily! ¿Emily, te puedes ver si bajo el video le docemos el propio video? ¡Sí, no, sí, ¿no? ¡Agá, ¿no? ¡Ya! ¡Emily, emily, 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 emily! ¡Hola! ¡Emily! ¡Está bien! ¡Tá bien! ¡Ahhh! ¡Qué pasino! ¡Mira, mi mamá! ¡Ahhh! ¡No me importa! ¡Mira, mi mamá! ¡Ahhh! ¡Me ilumino! ¡Me ilumino! ¿Entiendes? ¡Puedemos hacer eso también! ¡Qué chévere! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, no puedo! ¡Ah, ah, 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 ah!